Agradecer al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas el respaldo que nos da para que en Campeche seamos sede una vez más de un evento internacional que nos ayuda a posicionar a Campeche como un destino turístico, de turismo deportivo a nivel mundial y el cual genera una gran derrama económica los días que se realiza este evento. El gobierno del estado de Campeche a través del Instituto del Deporte confirmó el desarrollo del Ironman 70.3 el próximo domingo 17 de marzo a realizarse por primera vez en la tarde y con recorrido dentro del Centro Histórico. En ese 2019 por primera vez el Ironman 70.3 comprende calles dentro del Centro Histórico en recorrido para la carrera tales como la 12, la 55, la 8 y la 10 para llegar a la meta de esta gran competencia internacional. Una oportunidad sin duda para los comerciantes locales. Se realizará por tercera ocasión, por tercer año consecutivo en nuestra capital, siendo en esta ocasión sunset, que arrancará después de la tarde. Esto pues para presumir a todos los competidores que nos visitan de diferentes partes del mundo nuestros bellos atardeceres y con esto hacer mucho más atractivo el evento Ironman 70.3 2019. Solamente hay dos eventos sunset en el mundo, compartimos con Finlandia. Los atletas ingresarán por la calle 12 para bajar sobre la 55, rodearán el parque principal por lo que recorrerán parte de la 8 y 57 para tomar la calle 10 y bajar sobre la 59 y llegar a la gran meta que de igual manera se encontrará ubicada por primera vez en la Plaza de la República. Aprovechar para invitar a todos ustedes, invitar a todos los empresarios, restauranteros, de bares que tienen sus negocios durante la ruta para que estén abiertos, les ofrezcan sus servicios para que toda la gente pueda apreciar, sean centros de personas VIP para ver el evento, que puedan estar consumiendo mientras vayan a pasar a sus amigos, familiares. Se destacó que debido a la buena organización y éxito de las anteriores ediciones del Ironman en Campeche, este año el Estado fue distinguido por ser sede del Campeonato Latinoamericano de Triclub. Con imágenes de Martín Salazar, Cristel Kuh, Telemar, Noticias. Martín Salazar